Bueno, ya se lo decía desde el inicio del programa, con varios meses de retraso, la Cámara de Diputados, erigida en jurado de procedencia, aprobó retirar el fuero constitucional a los legisladores Saúl Huerta por abuso sexual contra menores y al petista Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito. Vamos a hablar de esto con nuestra compañera Ivonne Melgar. Ivonne, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal, muy contenta de poder saludarte esta mañana. Bueno, pues cuéntanos, haznos la crónica de lo sucedido ayer en San Lázaro. Creo, Pascal, que de entrada habría que decir que fue contrastante. No le echaron ganitas, podríamos resumir, los morenistas para convertir el desafuero de su compañero Saúl Huerta en un caso ejemplar de compromiso para el combate a los delitos de abuso sexual contra menores. Creo que era una gran oportunidad para que fijaran la agenda, para que hablaran de otros casos, de otras opacidades en las iglesias y de lo mucho que falta para visibilizar esta tragedia que las víctimas, los padres de el joven afectado por el diputado, pues trajeron a la conversación en los últimos 100 días. Fueron muy tibios, concentraron solo un mensaje, Pascal, un mensaje más centrado en el nosotros no somos como en el pasado, como era Salinas, que ni los veía ni los oía, como Felipe Calderón, que haya sido como haya sido. O sea, yo creo que no estuvieron a la altura de las expectativas de un caso muy documentado porque la fiscal que llega a presentar el expediente, Laura Borbolla, pues da espeluznantes datos de cómo, de acuerdo con sus investigaciones, habría operado el diputado de Puebla alguna vez defendido por el propio coordinador de la bancada diciendo que lo que se hacía fuera de cámara y desde la vida privada no tenía por qué ser incumbencia de los legisladores. Entonces, tenemos esto por unanimidad efectivamente se le quita el fuero, pero no solo tarde, sino con unos mensajes muy tibios. En contraste, Pascal, tenemos unos mensajes políticos muy rudos en el desafuero de Toledo, que en el contexto de estos anuncios que se van dando el día de ayer de que si se había ido a Chile, que si efectivamente se fue, pues lo someten a un rudo desafío de ver si pueden juzgarlo, llevarlo a la cárcel como pretenden, pero hubo hoy mensajes relevantes. Yo destacaría el de Aleida Alavés, diputada de Morena, que habla de que este es el inicio, dice ella en su intervención en tribuna, de perseguir a los legisladores que en la Cámara de la Ciudad de México, en el periodo 2015-2018, habrían abusado de los fondos de reconstrucción después de los sismos y que establecieron una forma de operar que condicionaba los recursos de las alcaldías, entonces delegaciones, y habla ella de los tres cochinitos. Ah, caray, ¿cuáles son esos? Sí, entonces nosotros nos pusimos a averiguar de qué está hablando, de qué está hablando Aleida, porque dice Toledo participaba o era parte de los tres cochinitos, y dicen que así le llamaban al difunto Leónel Luna, entonces cacique del PRD de Álvaro Obregón, y que así le llamaban también a Jorge Romero Herrera, que va a ser coordinador de la bancada de acción nacional. Estamos hablando entonces del inicio de una purga, que de ser así, pues tendrá que llevar a los propios morenistas a revisar a sus legisladores, a sus alcaldes que venían de esa camada y que venían, por cierto, pues de un PRD que luego se fue casi completito a Morena. Es decir, ¿le van a entrar a revisar cómo han operado los dineros legislativos y la forma de repartir el presupuesto en serio, o solo se trata de una purga política que también el caso de Toledo tiene sus visos? Hay que decirlo, Pascal, porque la sección instructora, en el caso de ese diputado, fue muy desaseada, y eso no lo tenemos que revisar con expertise jurídica, sino que a la luz de quienes estábamos ahí, se vio que fue muy a modo. Oye, ¿y habría que leer esto como un aviso para el próximo coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro? ¿No? Es que eso es lo que yo dejaría en la mesa como duda. ¿Es un amago para que se sometan a lo que vendrá como el poder de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno presidencial fuerte hacia 2024, o solamente es una llamada de petate que al final se va a diluir en los acuerdos de las bancas? No lo sabemos, pero ahí quedó el mensaje. Lo que tú dices, pues es también poner la barra a cierta altura y a ver si en el resto de las alcaldías, antes delegaciones, pues hay, digamos, la misma, hay realmente probidad o no. Es eso, porque hay muchísimos casos, no soy un ministerio público para señalarlos, enumerarlos, pero sabemos que, pues, cobijados por la autoproclamada Cuarta Transformación, hay muchos exgobernadores, exalcaldes, legisladores que han tenido expedientes vinculados a estos ingresos altísimos de legisladores y mucho poder para negocios privados o las propias construcciones de obras públicas y a los que no se les toca, ¿verdad? O se les exonera. Entonces, no sabemos si en este caso, como bien lo documentó Claudia Pastor, diputada de la sección instructora del PRI, pues hay un manejo faccioso a la hora de presentar las pruebas y desaforar o hay realmente una línea consistente que se va a seguir a partir de ahora. Ahí queda la duda. Ivonne, nos queda un minutito, pero quiero preguntarte sobre la huida a Chile de Toledo. ¿Qué es lo que viene? Pues ahí vamos a ver si siendo ciudadano chileno se le puede aplicar la extradición o no. Y qué paradójica, ¿no? Y qué paradójico que le va a tocar al canciller Marcelo Ebrard, en todo caso, pues, gestionar esta extradición, si es que es el caso, el diputado Toledo tendría fuego también en la próxima legislatura, porque se religió. Y fue, como él mismo lo dice, el diputado más votado del PT. Entonces, queda en el aire, yo creo que no va a regresar, él es ciudadano chileno también, pero ¿cómo van a proceder si van a permitir lo que en este caso podría verse como una burla a la Fiscalía Capitalina? ¿Van a actuar, van a activar sus contactos con Chile y el canciller ahí, pues, tendrá un papel relevante que estaremos observando? Pues estaremos muy atentos, Sibón, te agradezco la crónica, un fuerte abrazo. Dos para ti, Pascal, gracias a ti.